Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura, entregando energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Y recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial. No tengo Instagram, no tengo Facebook y no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Vamos inmediatamente con tu canalización. Tarot de Liz Oficial Leo, me dicen que hagas un consejo que te dan los maestros. Que hagas una meditación en la cual trabajes tu respiración. Puedes cerrar tus ojos en tu habitación, sentado en tu cama. Colocas una música suave, que a ti te guste, que sea agradable para ti. Cerrar tus ojos y comenzar a trabajar la respiración profunda por la nariz. Botar por la boca. Y comenzar a cerrar tus ojos y a esperar y a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Cada persona de Leo, por supuesto, lo puedes tomar o no, es tu decisión. Pero es un consejo que te entregan porque Dios tiene una información que entregarte con respecto a algo muy importante que está pronto a suceder en tu vida. Y Dios te va a dar un mensaje para poder enfrentar esa situación. Ya sea extremadamente positiva como sea extremadamente negativa. Dios sabe por qué quiere tener ese encuentro contigo en privado. Dios sabe por qué necesitas escuchar ese mensaje. Y siento que vas a comenzar a trabajar esa respiración que necesitas para poder enfrentar, sobre todo si estás pasando momentos difíciles, el respirar. El respirar calma y el botar todo lo que sea tóxico en tu vida. No estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de energía con respecto a lo tóxico, a lo que te hace mal. Vamos a comenzar con el tarot. El tarot del poder de los arcángeles. Y vamos a sacar una carta para ti. Vamos a ver esta canalización a través de este bello tarot. Dice Caballo de Rafael. Romántico, emotivo, poético, introspectivo. Relaciones sentimentales estables. Estar locamente enamorado. Situaciones o asuntos que hacen palpitar tu corazón. Aquí está esta carta que me muestra movimiento y acción. Este movimiento tiene que ver con movimiento de emociones. Yo siento que tú te vas a trasladar. Va a haber un traslado, puede ser físico como también puede ser emocional. Como que ciertas emociones se van a trasladar o a otra persona o se va a trasladar a otra área de tu vida. Puede ser un tema laboral también. Yo siento que vas a moverte. Vas a ser como imparable. Vas a estar en un constante movimiento. Y eso te lleva, por supuesto, a una estabilidad emocional. Tener relaciones mucho más cercanas y estables. Déjate también guiar por tus emociones, sentimientos. Eso te va a permitir este movimiento que es fluido, que no viene con obstáculos. Otra cosa que me muestran es que dentro de la meditación que vas a hacer, Dios te va a mostrar una imagen, como una pantalla. Vas a estar con los ojos cerrados y haz de cuenta que enfrente de ti hay una pantalla un tanto cuadrada donde Dios te va a mostrar una imagen. Esa imagen Dios te va a decir si es lo que tú quieres para tu vida. Va a ser una imagen que habla de tu futuro. Va a ser una proyección futura que Dios te va a mostrar que es algo que tú puedes cambiar según lo que tú quieres. Si lo que Dios te va a estar mostrando no es lo que tú quieres en tu vida, Dios te va a decir entonces, debes cambiar esto, esto y esto otro. Si es algo que tú sí quieres para tu vida, va a depender de lo que Dios te va a mostrar. Dios también te va a decir qué es lo que tú debes hacer para poder estar insertado en esa pantalla virtual que luego se va a transformar en una realidad. Mira, necesitas hablar con Dios, urgentemente Leo. Vamos con el oráculo de Lenormán, vamos a sacar dos cartas. Vamos a ver tu combinación. La carta, mensaje justamente, mensaje también. Vas a recibir un correo, una postal o una carta certificada o la carta que sea, pero va a ser una carta muy importante. De hecho, es una carta decisiva porque después de leer aquello vas a tomar decisiones trascendentales. Si has postulado a alguna empresa que está fuera de tu país, que está muy lejos de tu país, probablemente la respuesta sea necesitamos una entrevista, conocer un poco más de usted y luego probablemente te dejen trabajando. No sé por qué, pero siento que algunas personas de Leo se van al extranjero a trabajar, a estudiar, un intercambio. Algunos jóvenes van a hacer algún tipo de bachillerato para aprender también el idioma. Me muestran que la respuesta va a ser positiva. Me hablan el extranjero. Que te diga eso, que algo viene desde el extranjero, una salida. Ahora bien, la carta, en conjunto con los pájaros, que es la combinación que ha salido para ti, aquí es donde vamos a descifrar lo que acabo de ver. Hay algunos mensajes que no vienen muy, muy amorosos. Hay algunos que vienen alterados, me dicen acá los maestros. Que no confíes en ciertos mensajes o correos de personas que vienen con cierta agresividad, con ironía, con alguna letra chica o ese mensaje entre líneas, que tengas cuidado. Que no caigas en la torpeza de responder con agresividad o con el malestar que te va a generar el correo. Que ojalá suspendas el envío de tus palabras a través de un correo o mensaje o respuesta. Porque probablemente alguien te va a provocar por medio de algo escrito. Perfecto. Recuerda que eso tiene poder ante la ley. Si tú dejas algo escrito, eso después se muestra como evidencia. Entonces trata de no responder. Anular cualquier mensaje que te llegue como agresivo o te va a llegar de una manera muy astuta. Otra cosa que siento acá es que debes tener mucho cuidado en el tipo de información que entregas. Cuidado también con correos o mensajes que vienen en promociones, descuentos y que tú dudes de eso. Ten cuidado de responder o dar información valiosa de tu parte. Cuidado con eso también. Otra cosa que siento acá en la carta de la carta, estos mensajes que Dios te va a dar por medio de la meditación, tiene que ver con una protección o cuidado que Dios quiere darte antes de que te enfrentes con personas que son más bien irónicas, que les encanta hacer caer al otro. Me hablan de alteración de documento, información, mensaje, alteración de cuentas también, de cuentas bancarias o cuentas de pago. Puede que te llegue una cuenta que está muy mal administrada y sea un monto que no es real y te quieran hacer pagar algo elevado y no es así. Revisar, trata de antes de responder, verificar bien si la información es la correcta, si la página es fiable, etc. Cuidado también con personas que te pueden hacer caer en un chisme, en enredo de palabra. Me dicen que tienes que descansar, que no estás descansando las horas suficientes. Entonces, cuando te topas con personas que son irónicas o hacen que el otro caiga en su juego, hay personas que caen muy rápido cuando el cansancio está sobrepasado. Hay un cansancio que está exagerado en tu cuerpo, no estás durmiendo lo suficiente y eso te puede llevar a cometer ese error de contestar y caer en el juego de estas personas que están siendo malintencionadas y que se están acercando a ti con ese fin de hacerte caer. Vamos con el tarot de Los Ángeles de la Guarda. Vamos a sacar un mensaje para Leo. Cuatro de emoción. Dice así. Hay personas maravillosas que lo único que quieren es ayudarle. Se le ofrecen nuevas oportunidades, pero no las ve o no cree en ellas. Sus ángeles de la guarda le están prestando toda su atención. Mire a su alrededor. Soñar despierto o practicar la introspección permite ver más claro y actuar para que los sueños se cumplan. Dios te va a mostrar. Esta carta viene muy bien a lo que te habían dicho en canalización. De hecho, voy a sacar otra carta. Dice, mensajero de pensamiento. Dice así. Un tema, un nuevo tema, un nuevo tema o un nuevo proyecto que le apasiona. Tiene aún mucho que aprender para sentirse preparado para avanzar. Una información que le hará quizás cambiar sus planes. Lea con atención todos los documentos. Le gusta aprender y compartir su conocimiento. O puede que conozca a una persona con curiosidad por todo. Alguien brillante que siempre dice la verdad, pero que a veces carece de diplomacia. Leo, siento que estás lidiando con una persona de carácter fuerte que a veces tiene como mucha prepotencia en sus palabras, pero a la vez viene también con un toque de verdad. Otra cosa importante que aquí decía, que revises con atención los documentos que van a llegar a ti. Cuidado, Leo, con reaccionar mal. Es lo que más te piden los ángeles, que no reacciones mal ante una estafa o alguien que te quiera estafar. Porque no se logra el cometido, pero sí está la tentación. Cuidado también con palabras mudas. Me dicen que te diga eso. Palabras mudas. Personas que cuando tú le estás hablando se quedan en silencio y te miran y no responden. No entran en tu diálogo o en la conversación. Trata de cortar el mensaje y habla de otra cosa. No busques palabras mudas donde no va a haber un consejo real, donde no va a haber un consejo verdadero. A veces te refugias en personas que tienen un lenguaje mudo, que solamente son pasivas o pasivo y no ayudan, no aportan en consejos. Lo otro es que me vuelven a reiterar el movimiento, el traslado que va a haber para ti. Va a haber un cambio radical, realmente radical. Por una razón de peso vas a tener que cambiar ciertos planes. Por una razón de peso. Y esto tiene que ver con familia, con hijos específicamente, o con padres o familiares que tú amas mucho, que es parte de tu núcleo cerrado. Por causa de ello vas a tener que cambiar probablemente ciertos, va a haber un vuelco por ahí. Algo te va a llevar a tomar una decisión y este giro en tu vida Dios se hace parte también contigo. O sea, juntos toman esa decisión porque Él te va a dar el mejor consejo, Él te va a mostrar lo mejor para ti. Y obviamente eres tú quien decida al final de todo, pero Dios se hace parte de ese giro inesperado en tu vida. Vamos con el tarot. Reflejos del alma. Cinco de fuego. Mira la imagen, es bastante fuerte porque vas en contra del viento, vas en contra de la lluvia, de los rayos, de un temporal. Nueve de tierra. Vas a tener en tus manos lo que tanto quieres, lo que tanto anhelas. Caballero de aire. Esto tiene que ver con el florecimiento de tu ser. Esto tiene que ver contigo mismo, contigo misma. El cinco de fuego habla de que si bien vas en contra de todo pronóstico, estás siendo un líder dentro de toda esta tempestad. Porque es tu corazón el que está activado, es tu corazón el que está a fuego. ¿Qué es lo que tú quieres hoy en día? ¿Cuál es tu prioridad? Si ya lo sabes, si tu prioridad es tal cosa, trata de inyectarle a esa prioridad que tu corazón está a fuego, que tu corazón sí está conectado con esa prioridad. Porque es el motor, es la energía, es el combustible que tú necesitas al recordarte a diario. ¿Cuál es tu prioridad? Porque lo que viene en contra te va a hacer dudar. La tempestad, el viento, la lluvia que viene en tu contra, el ruido de los truenos, de los relámpagos que están aquí, ese camino que está medio resbaloso y que no te permite mirar con claridad. Vas contra viento y marea. Estás haciendo un esfuerzo sobrenatural. Entonces necesitas lo sobrenatural en tu vida para que puedas enfrentar esta tormenta. No puedes seguir solo, no puedes seguir sola en esta tormenta. Tú necesitas lo sobrenatural. ¿Y sabes quién es lo sobrenatural? Él es Dios. Él es lo sobrenatural. Entonces, por eso, Él se hace partícipe de tu vida para que no sigas enfrentando esta tormenta solo sola. Porque no es tuya. Todo lo que venga en contra de ti, Dios lo calma. Jesús es un experto en calmar la tormenta, el mar alterado. Él es el experto en hacerlo. Pero tú, si sigues avanzando solo, probablemente lo vas a hacer con la fuerza de tu corazón. Pero esa fuerza del corazón va en algún momento a terminarse el combustible. Porque vas solo. Pero, en cambio, cuando vas con Dios, Dios va recargando ese corazón de combustible, de que no pierdas esa prioridad, que no pierdas la información valiosa que te lleva a ir contra todo pronóstico. Y es Dios quien va a calmar esa tormenta que hoy en día es de peso en tu vida. Que realmente tú dices, ¿de esto cómo salgo? O, ¿de esto ya no voy a poder salir? Esto es un sinfín de problemas. Entonces, lo único que tienes que hacer es esa meditación, es esa oración, esa conexión con Dios. De hecho, ni siquiera te pidieron una oración. Solamente te pidieron respirar profundamente y botar, cerrar tus ojos, conectar con Dios a través de la música. Y ya está. Dios hace el resto. Porque Dios no te va a sobreexigir si estás en medio de una tormenta. Dios no te va a pedir grandes cosas si tus fuerzas... No vas a soltar tu propio báculo para escuchar a Dios. Tú vas a seguir caminando porque hay un poco ahí de... Una parte de ti está siendo muy tozudo, muy hermético. No, es que yo tengo que seguir, tengo que seguir. Con tus fuerzas, en algún momento se te van a acabar las energías. Con lo sobrenatural, eres imparable. Nueve de tierra vas a tener el fruto en tus manos. Vas a tener una recompensa. Vas a tener también una ganancia económica importante. Esto tiene que ver con algo personal, pero también tienes que dedicarte tiempo de calidad. Dormir de manera correcta. Por ejemplo, si te vas a dar una ducha para ir a acostarte, date la mejor ducha. Preocúpate de que tu cuerpo reciba toda tu atención. Que esa ducha sea de descarga, de tranquilidad. Te vas a ir a acostar y quizás preparar toda tu habitación para que sea un momento de relajación total. De paz total. No con un cuarto desordenado, sino que todo bien ordenado. Tu cama bien hecha. Ojalá sábanas ya recién puestas. Todo que sea una vibración alta, porque es para ti. Lo mejor para ti. Y que ese descanso sea un descanso que sea realmente relevante para que al otro día estés con toda la energía y puedas ver todos los hechos de manera clara. Que no estés con duda ante el misterio de la vida. Conecta con Dios porque hay grandes recompensas materiales, pero esas recompensas materiales también tienes que tú ponerte como prioridad. No te dejes al final. No es bueno eso. También date regalos, atenciones de lujo. No necesitas grandes cantidades de dinero para hacerlo. El poner atención a la ducha que te vas a dar. El estar concentrado en tu presente, en lo que estás haciendo para ti. Si te estás tomando un rico café, disfruta el rico café. Si estás en el momento presente, disfruta el momento al mil, porque te estás dejando llevar mucho por esa tormenta futura o la tormenta que estás viviendo. Y estás dejando de disfrutar el presente. Luego tenemos el caballero de aire, donde yo siento que vas a liberar una información a través de tu mente. Ojo con esto. Una vez conversado con Dios, una vez conversado y haber tenido ese diálogo con Él, tú vas a liberar una información y se la vas a enviar a la persona que más quieres en este momento. O quizás con la persona que no te puedes comunicar. O con aquella persona que quizás no has podido verlo o verla por X razón. Ese deseo, ese pensamiento, viaja a través del tiempo, de una ciudad o de un país, para ubicar a esta persona y le vas a enviar un diálogo, le vas a enviar un pensamiento. También puede ser a la persona con la que más tengas conflicto hoy en día. Con la persona que no hay un diálogo porque hay rabia, porque hay una intolerancia, no hay comunicación. Entonces le vas a enviar un mensaje. Todo esto va a ser guiado por Dios. Tu creatividad también está ahí. También te la dio Dios. Tu pensamiento también te lo dio Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando el diálogo con Dios es... Es... Ay, la palabra la tengo, pero no la tengo. La palabra es... Podríamos decir una buena conexión con Dios. Ese buen diálogo. Una conversación aprobada. Cuando tú tienes una conversación con Dios aprobada por Él, es lo que vas a liberar de tu pensamiento y de la información que le vas a enviar a esa persona. Y esa persona te va a escuchar. Aunque no haya comunicación, aunque no haya diálogo, le va a llegar la información que tú le envías. Y eso va a ser poderoso porque lo que viene después es para llorar dándole las gracias a Él que hizo lo sobrenatural en medio de la tormenta. Porque lo va a hacer, Leo, lo va a hacer. Y tú vas a saber quién es Dios. En realidad tú vas a saber quién es el poderoso. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra. Vamos a escuchar un mensaje para ti. Me da el número 59. Recordarte que este libro está disponible en Amazon.com. Dios te dice, vida nueva, vivirás cambios, nuevos tiempos estás pronto a vivir, descubrirás nuevos atajos, descubrirás la manera de vivir y vivir feliz. Se acercan los tiempos donde tu alma gritará ¡Aleluya! Así es mi Dios, aquí en la tierra y su gloria se ve en mi vida ahora. Ese mensaje te lo dije hace un ratito atrás porque Dios lo puso en mi corazón. Y ahora Dios te confirma a través del número 59. Y mira, esta imagen no está porque sí. En el número 59 hay como una quebrada. Y si tú en algún momento te sentiste en el límite por la tormenta que estabas viviendo o pasando en este minuto, tú sentías que estabas como al borde del límite, de un borde que probablemente te llevaba a perderlo todo. Bueno, Dios te dice que llegó la salvación. No va a ser así. Ten fe porque no vas a perder nada. Al contrario, con él todo lo ganas. Todo lo vas a recuperar y ganar. El profeta de Israel, que en nuestro segundo libro también está disponible en Amazon.com. Vamos a ver el 8. La profecía número 8 es para ti. Y Jesús te dice así. Recordarte que este libro también está disponible en Amazon.com. Toda palabra de Dios es bendita. Ningún mensaje de Dios es desechado. Ni siquiera por aquel que la rechaza. Porque, perdón, por eso profetizo sobre tu vida que la palabra de Dios ha llegado a tu casa. Y de su palabra vivirás. Por fe tendrás tus milagros. Por amor serás levantado y llenado de su paz. Por su luz serás rescatado de la oscuridad. Y sus ángeles han llegado a morar contigo en tu hogar. ¡Qué poderosa profecía te ha entregado Jesús! Una lectura de alto impacto para mí en lo personal. Por la energía que recibí. Así que va con toda la energía potente para ti. Esperando que así sea. Que estén muy bien. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!